El Comité de Acreditación del CENEIP encontró que este programa cumple con los principales indicadores de calidad aprobados con ellos en su autoevaluación y por lo tanto se otorga la reacreditación al programa de psicología. Todo esto tiene sentido porque es para ustedes, porque el trabajo que hacemos con nuestro mejor esfuerzo, con nuestro cariño, con nuestra entrega, es para poder brindarles a ustedes el mejor programa de calidad, de formación y psicología que puedan recibir. La nueva cultura de la evaluación institucional puede ser una manifestación de la evolución que viene sucediendo en nuestro país desde hace un par de décadas, con la intención de mantener un proceso de mejora continua que repercuta positivamente en la formación de profesionales competentes. El hecho de que del exterior vengan a acreditarnos, a decirnos qué es lo que está funcionando en nuestro campus, en nuestra Facultad de Psicología, en nuestra licenciatura de Psicología, es algo muy básico, porque de pronto nos confirma que estamos en el camino correcto.